Las noches de San Pedro en Piano Bar Frankie. Venga a bailar la mejor música en vivo de los años 70 y 80 y disfruta de nuestros cócteles mientras conoce gente nueva. Abrimos todos los días, de 9 de la noche a 7 de la mañana. Visítanos en Avenida Andalucía, número 1, San Pedro, Alcántara. Teléfono 619-936445. ¡Gracias!